Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en los cielos, ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos Señor de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad, en la tierra como en los cielos, ya no soy nuestro pan de cada día, cuatrocientos años de fe, cuatrocientos años de tradición, cuatrocientos años de amor a este hombre. Jesús Nazareno, Señor siempre Señor, bendice a mi Guatemala que tanto te necesita. Jesús. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!